La presencia y el poder Y el desgrado yo soy Y la tierra tiembla al tener Y lo devolveré Y mil y siete en victoria Y mil y siete en victoria Sin una pobreza Y la libertad 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 La tierra trembla Los demonios Al mencionar Cántalo conmigo Ninguna Desde la orilla El Espíritu Santo quiere desatar una gloria Poderoso Poderoso Otra vez Ninguna potestá Nada resistirá Se rompe la cadena Y el poder El gran Dios Nada resistirá Oh Santo, 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 Santo Oh 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 Santo, 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 Santo Oh Santo, Santo Oh Santo, 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 Santo Oh Santo, Santo, Santo No hay otro nombre pecこちら بال ya Sage Im responde, no hay otro nombre que cuando le llamamos, cuando le llamamos sabemos, sabemos que la gente, sabemos que responde, sabemos que cuando le llamamos, él está atento a nuestro clamor, él está atento. Aleluya, nuestro llamado poderoso, poderoso eres Jehová, Aleluya. Aleluya, poderoso eres Jehová, ¿cuántos pueden dar una alabanza al Padre y Espíritu Santo? ¿Cuántos pueden dar una alabanza al Padre y Espíritu Santo? Nada resistirá, poderoso, el gran yo soy, así que nuestra hermana Elizabeth continúa con las demás partes. ¡Gloria, gloria, Aleluya! Poderoso es el nombre de Jesús, Aleluya. Santo eres Dios, el soberano, el poderoso. Señor, está aquí en esta noche, poderoso Dios. Como siguiente alabanza, interrumpe mi vida, Aleluya. Poderoso eres Jesús, interrúmpeme. Yo no sé cuantos pueden decirle, interrumpe mi vida, Aleluya. Interrúmpeme si mi camino, Aleluya, no te agrada, interrúmpelo. Que yo pueda volver a ti, interrumpe mi vida. Interrúmpeme caminar porque tú sabes, Señor, lo que es mejor para nosotros. Tú conoces todas las cosas, mi Dios, Aleluya. ¡Oh, gloria, gloria al que vive! ¡Oh, poderoso Dios! Es el mismo lugar, son las mismas canciones, es la misma rockera. Todo es igual. ¿A dónde se fue? La pasión que me había, y ese fuego que ardía. ¡Oh, poderoso Dios! Interrumpe mi vida, Señor Y yo me estoy haciendo tu intervención Interrumpe mi vida Interrumpe mi Señor Interrumpe todo lo que quieras en mí Toma el dominio, Dios Interrumpe mi vida Interrumpe mi sueño Tú sabes, Señor Y lo que es mejor Es el mismo lugar Son las mismas canciones Es la misma rutina Y todo es igual Adiós, Señor Y la pasión que me había Y ese fuego que ardía Se desvaneció Y por eso interrumpe mi vida, Señor Y yo necesito tu intervención Interrumpe mi vida Interrumpe mi sueño Interrumpe todo lo que quieras en mí Y toma el dominio, Dios Interrumpe mi sueño Interrumpe mi sueño Y me ha ido Interrumpe mi sueño Tú sabes, Señor Y lo que es mejor Y, Señor Y haz tu voluntad Te va aquí en mi vida Yo quiero seguirte Y todos mis días Te necesito Y toda cadena Mi orgullo está tan calda Y los huesos secos Y hoy tú los levantas Y suplenta aliento en mí Aleluya Oh, interrumpe mi vida Alguien puede decirle que esta noche Oh, interrumpe mis sueños Interrumpe todo Interrumpe todo Aleluya Interrumpe todo lo que me quiera separar de ti Interrumpe todo lo que me quiera alejar de la presencia de Dios Interrumpe Oh, que nada me pueda apartar de tu presencia Que nada me pueda parar Apartar de ti Y si hay algo Si hay algo que esté tomando Quítalo, quítalo, Señor Quítalo, Señor Yo no sé si usted se puede poner de acuerdo conmigo y decirle Oh, interrumpe mi vida Oh, interrumpe, interrumpe Interrumpe mis sueños Oye, interrumpe todo lo que me quiera aleluya Aleluya Todo lo que me quiera aleluya Para el fuego Todo lo que me quiera aleluya Que yo me desenfoque Todo lo que impide, todo lo que impide Todo lo que impide Interrúmpelo Interrúmpelo Porque tus planes Tus planes son mejores que los pido Tus planes son mejores que los pido Interrumpe mi vida Oh, gloria a Dios Oh, interrumpe mi vida Oh, gloria a Dios Interrumpe mi vida Santo Jesús Como última alabanza Mientras más me oprime Me multiplicaré Aleluya Yo no sé cuántos han tenido opresión Cuántos han sentido Que el enemigo quiere detenerlo Yo no sé cuántos se han visto en un momento dado Aleluya Que usted quiere seguir Pero en medio de la opresión Usted se ha puesto de pie Y ha seguido caminando En medio de cualquier ataque Usted ha dicho Yo voy a seguir caminando Mi alma adora el que vive Santo eres Jesús Santo eres Dios Y mientras más me oprime Me multiplicaré Mientras más me oprime Me multiplicaré Yo veré lo que me prometiste a mí Y mientras más me oprime Me multiplicaré Mientras más me oprime Me multiplicaré Yo veré lo que me prometiste a mí Prometiste a mí, y mientras más me opriman, me multiplicaré, mientras más me opriman, me multiplicaré, yo veré lo que me prometiste a mí. Y levántate, y resplandece, porque la mano de Jehová sobre ti amanecerá, y aunque te niebla, cubra la tierra y las naciones oscurirá, pero yo me multiplicaré, aleluya. Y del suelo, y su gloria, yo veré, mientras más me opriman, me multiplicaré, mientras más me opriman, me multiplicaré, y yo veré lo que me prometiste a mí. Y mientras más me opriman, me multiplicaré, mientras más me opriman, me multiplicaré, y yo veré lo que me prometiste a mí. Y no sabes por, aleluya, lo que pasé, y he llorado fuertemente, para no retroceder. Me han humillado, me han pisoteado, todos mis sueños han cancelado, y por eso me multiplicaré, y yo veré, yo veré lo que me prometiste a mí. Y mientras más me opriman, me multiplicaré, mientras más me opriman, me multiplicaré, mientras más me opriman, me multiplicaré, y yo veré lo que me prometiste a mí. Yo no sé lo que se van a levantar, y hoy me levanto en peligro de guerra, oye, desafiando, desafiando al paladín, y este gigante baja al suelo, porque Dios dijo que sí. Y hoy se levantan los guerreros, oye, que me suelo, que me suelo el mejor, y es que nadie, nadie podrá impedir que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y hoy se levanta, ¿dónde está lo que se levanta? ¿Dónde está lo que se levanta? ¿Dónde está lo que han vivido momentos difíciles? ¿Dónde está lo que la sociedad los ha descartado? Pero hay uno que te está diciendo, no importa, oye, te vas a multiplicar. Esa prueba no te va a detener, esa prueba no se va a detener. Y hoy se levanta, ¿dónde está lo que se levanta? ¿Dónde está lo que se levanta? Oye, aquellos que el enemigo tiró al suelo, aquellos que el enemigo le dijo, ¿dónde vas a levantar? Tú no eres nadie, tú no eres nadie. ¿Dónde está lo que se levanta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los que se levanta, los que dicen, yo me voy a contemplar. Yo no me voy a quedar en el suelo, yo no me voy a quedar tirada, yo no me voy a quedar investigada. Yo sé que hay una palabra sobre mi vida. Yo creo que aquí hay gente que ha sido marcada con una palabra. Y quizás hoy está viendo lo contrario, quizás hoy están los vientos con diario. Pero hay una palabra, pero hay una palabra. Yo me voy a multiplicar la prueba. No me va a detener, me voy a multiplicar. Me voy a multiplicar, me voy a multiplicar, me voy a multiplicar. Hoy se levantan los guerreros. Aleluya. Hoy se levantan los guerreros. Vamos. Y hoy se levantan los guerreros. Hoy se levantan los guerreros. ¿Dónde está los guerreros? Hoy se levantan los guerreros. Aleluya. Hoy se le va a evitar, hoy se le va a evitar Hoy se le va a evitar los guerreros Aleluya Poderoso Yo estoy segura Que el que usted ha pasado por fuera Usted todavía está de bien Porque usted está diciendo Ok, tanto en la prueba está difícil También, Aleluya Me estamos pidiendo, pero ¿sí por qué? Si él lo dijo, él lo va a hacer Si estamos de bien Porque estamos creyendo una palabra Que Dios te dijo Si tú estás de bien porque estás diciendo Ok, yo no lo veo, pero yo sé que él no viente Yo sé que él no viente Yo sé que él no viente A ver, Aleluya Oye, si estamos de bien Hemos llorado, hemos resistido Pero hay una palabra Hay un fuego que no nos deja retroceder Hay un fuego que no nos deja Pasar la mirada atrás Hay un fuego, hay un fuego Oye, que no seduce Que impide que tú retornes Que impide que tú puedas Aleluya Contar, soltar, malvado Hoy se levantan los guerreros Aleluya Hoy se levantan Hoy se levantan Yo no sé si usted se va a levantar Pero yo me voy a levantar Y hoy se levantan los guerreros Vamos Vamos Dame Aleluya Hoy se levantan los guerreros Hoy se levantan Hoy se levantan Yo no sé si usted se va a quedar en el suelo Pero yo me voy a levantar Yo no sé si usted se va a conformar Con lo que usted está viviendo Pero yo no me voy a conformar Yo no sé si usted va a decir Esto está bien Oye, yo no, no, no Hay alguien que se levanta Hay un pueblo Hay un pueblo guerrero Hay un pueblo Vamos Sé que no le ven Oye, si hay opresiones Y el enemigo Pero hay un pueblo Que está diciendo No, no Yo me multiplico Yo me multiplico Si yo me multiplico Vamos Vamos una marcha de borra ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde vamos a ser? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Oye, ¿qué dices? Oye, te levantaste contra mí Trataste de pensar Que no valía nada Trataste de pensar Que yo no me iba a levantar Pero hay una palabra aquí Yo voy a ver su gloria Yo voy a ver su gloria Yo no sé si te lo querés Pero yo sé que yo voy a ver su gloria Yo sé que yo voy a ver su gloria Yo voy a ver su gloria, vamos, vamos Hoy yo voy a ver su gloria Hoy se levanta el guerrero Hoy se levanta Hoy es guerrero Yo me levanto del suelo Yo me levanto del suelo Hay su palabra, su palabra Hay una palabra que se cumplirá Hoy se levantan los guerreros Que en el suelo lo dejó Y es que nadie podrá impedir Nada ni nadie va a impedir Que la palabra se cumpla en tu vida Nada ni nadie va a impedir Que esa palabra se cumpla en tu vida Oh, nada ni nadie Nada ni nadie Mientras más lo priman Me multiplicaré Mientras más lo priman Yo no sé quién puede declararlo en fe Declararlo en fe Declararlo en fe creyendo Creyendo que te vas a levantar Creyendo que lo que Dios dijo el día Se va a cumplir Creyendo que lo que estás viendo ahora No es el final Creyendo que lo que estás pasando ahora No es el final No es el final No es el final Algo grande viene para ti Oh, me multiplicaré Y yo veré lo que me prometiste a mí Oh, levántate Aleluya Que el Señor les bendiga Poderoso, poderoso, poderoso Yo veré, yo veré Aleluya Lo que Él habló Yo veré su cumplimiento Aleluya Créelo Créelo Mi alba Adora el que vive Oh, poderoso, poderoso Yo bendigo la hermanita Alizaida Yo bendigo la hermanita Alizaida De verdaderamente fe marcada Con unción Ellos dos Agustín y ella Han sido oprimidos Pero se han multiplicado Son hombres que me han dado testimonio a mí Y han aumentado mi fe muchas veces Así que sin más preámbulos Vamos a tener a la pastora Alvira de Cristo Misionera Que ya pase por aquí Tenga el placer De presentar el predicador de la noche Así que Dios le bendiga De manera especial Poderoso Pero fue adorarle a lo que ella llega aquí Aleluya Poderoso Aleluya Aleluya Nos estamos gozando Nos estamos gozando Alabado sea mi Dios Aleluya Y todavía falta más Alabado sea mi Cristo Mientras más nos opriben Más nos multiplicaremos Alabado sea mi Cristo Así que el mundo Tiene un gran problema Con el pueblo del Señor Alabado sea mi Cristo Porque entre más nos den Alabado sea mi Cristo Más nosotros Estamos en pie Para seguir hacia adelante Peleando La buena batalla De la fe Alabado sea mi Dios Aleluya Así que en esta noche Nos estamos gozando Saludamos al pastor De la iglesia local A todos los pastores Que en esta noche Compartimos con ellos Gloria a Cristo Aleluya Invitamos Alabado sea mi Dios Aquellos que nos escuchan A la distancia A que todavía Estén prestos sus oídos Porque todavía El Señor Tiene algo Hemos sido ministrados A través de las alabanzas Pero ahora vamos a ser ministrados A través de su palabra Poderoso De mi Dios Y tenemos en esta noche Gloria a Dios Aleluya Para el mensaje De la ocasión Al evangelista Agustín Lozada Con nosotros Y con aquello Que ya el Señor Le ha dado Para todo este pueblo Dios le bendiga Amén A su nombre A su nombre Gloria Gloria A su nombre ¿Cuántos vinieron a adorar a Jesús? De Dios ¿Cuántos vinieron a adorar a Jesús? A Jesús A Jesús Aleluya A su nombre ¿Cuántos vinieron a adorar al Poderoso? Al que está sentado A la diestra del Padre Clamando Y miendo por usted A su nombre A su nombre ¿Cuántos pueden adorar a su nombre? ¿Cuántos pueden provocar su gloria? Alma mía Adora a Jesús de Nazaret ¿Cuántos pueden? Se pueden poner de pie A adorarle Vamos Que ya ahorita va a estar sentadito Ahí un ratito Gloria al Señor Vamos a provocar al Dios poderoso Al que te dio vida Al que te dio fuerza A Bacay Vamos a adorarle Adorar a su nombre Adorar a su nombre Oh Jesús de Nazaret Tú mereces gloria Tú mereces gloria 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 Vamos a adorar a su nombre A su nombre A su nombre Adore a su nombre En ese nombre hay poder En ese nombre hay poder En ese nombre hay poder ¿Cuántos los crees? Gloria a Dios Gloria a Jesús A su nombre gloria 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 al Señor Danos un break Por aquí Gloria al Señor Los músicos Oiga mi iglesia Gracias a cada uno de ustedes Por venir Amén A este 15 año Era de aniversario El cual Dios nos permite ¿Verdad? Mi amada esposa Y este servidor Amén Celebrar Gloria al Señor Yo pensaba no hacer nunca más aniversario Gloria al Señor Pero él es sentido así Gloria al Señor ¿Verdad? Y he hecho algunas invitaciones ¿Verdad? Y de esas invitaciones llegó ¿Verdad? La pastora La cual me presentó Manuel Rivera Gracias Por estar Gloria al Señor El varón por aquí Hay otro pastor Amén Gracias por existir Gloria al Señor Y a cada uno de ustedes Gracias por estar aquí Con nosotros Al presidente ¿Verdad? Del concilio A Moisés Gracias a mi pastor Que es Moisés Moisés Morales Digo Elisio Morales Yo pedí que mi pastor Los salude ahí Amén Ahora Moisés Nieve Presidente del concilio Gloria al Señor Gracias a cada uno Mi mamá que está por ahí Ella dice Amén Gracias por estar Mi mamá ¿Verdad? Gracias más por estar Gloria al Señor Ella dice que es más lindo que yo Yo digo que yo soy más lindo que ella Amén Estamos en esa Gloria al Señor Aleluya Gracias por estar A mi amada esposa Estar conmigo ahí al frente Peleando la buena batalla Y de Dios Y mi Yernes Que está por ahí Ambar Amén ¿Verdad? Mi hijo está trabajando Y va a ser lo posible de estar Pero lo ocuparon Amén Gloria al Señor Gracias por venir Amén Y a cada uno de ustedes Y antes de continuar A Aidi Que hizo La tarima ¿Verdad? Lo hizo David Con hermano Arturés Llegué yo casi a lo último Amén Gloria al Señor Y estaba ¿Verdad? Este Benave Amén Ángel Benave Ahí también aportando Apoyando Gracias Y luego ¿Verdad? La muchachita Aidi Marí Que hizo ¿Verdad? Esta decoración Que usted ve aquí Amén Gloria al Señor Y también a A la copastora Eileen Usted ve ese precioso flyer Eso viene ¿Verdad? Bajo sabiduría de lo alto Y no hizo ese flyer Yo digo Yo trata de que mi rostro No esté ahí Amén Porque aquí queremos darle Toda la gloria Al que merece gloria Amén Te adoramos Jesús Porque nosotros Mientras yo pueda Que mi rostro no salga Mucho mejor Porque aquí es importante Es el Espíritu Santo Porque hoy en día La gente va detrás De los hombres Y no va detrás Del poderoso Que bendice Usa a los hombres A su nombre Y adoramos Jesús Y yo pues Voy a predicar Lo que el Espíritu Santo Me dé Amén Y antes de continuar Por ahí está Mi compañero Alejandro Puedo pedir que salude Vino con su mamá Su hermana Gloria al Señor Gracias Por ahí está Ocasio Gloria al Señor Gracias Amén Oren mucho Mientras usted En esa campaña Oren Ese muchacho Fue músico Amén Y eso está De la sangre ahí Gloria al Señor Y espero que Un momento dado De esto Gloria al Señor Que el Espíritu Santo Lo haga Y quiero ver otra vez Tocando para Dios Amén Gloria al Señor Y anda verá Con sus compañeras también Gloria al Señor Gracias Por decir presente Esta actividad Gloria al Señor Ahora voy a predicar Lo que el Espíritu Santo Niki, Niki Pastor Niki Aptía Aptía Pastor Aptía Que está por ahí Amén Gracias Pastor Por estar Amén Que es de nuestro concilio Glorice Y a cada uno de ustedes Dese un aplauso Usted va a recibir ese aplauso Es sencillo Pero usted va a dar un aplauso Al Espíritu Santo Al que merece Toda su gloria Toda la gloria A su nombre Gloria a Jesucristo Poderoso Dios Si alguien Necesita ir al baño Mira Tiene que irse Hacia atrás Allí en una Primera puerta A tu derecha Y bájase el fondo Amén Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Vamos a la palabra Éxodo capítulo 1 Te adoramos Jesús Gracias Éxodo capítulo 1 Te adoramos Jesús Y vamos a estar dando lectura Al verso 11 Al 14 Gloria al Señor Te adoramos Jesús Éxodo capítulo 1 Verso 11 Al 14 Leemos el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y la Iglesia Dice Amén Entonces Pusieron sobre ellos Comisarios de tributos Que los molestase Con sus cargas Y edificaron para Faraón Las ciudades de Almacenaje Pitón Y rameses Pero cuanto más Los oprimían Tanto más Se multiplicaban Y crecían De manera que Los egipcios Tenían Tenían A los hijos de Israel Y los egipcios Hicieron servir A los hijos De Israel Con dureza Y amargaron Su vida Con dura servidumbre En hacer barro Y ladrillo Y en toda labor Del campo Y en todo Su servicio Al cual Los obligaban Con rigor Padre En el nombre de Jesús Te doy gracia Por tu palabra Tu palabra es poder Tu palabra es dinamita Tu palabra rompe cadenas Tu palabra Dios mío Es como martillo Que quebranta la piedra Oh Dios mío Glorifícate de manera especial Dios mío Mira este aniversario Dios mío Lo estamos haciendo En el batir de la iglesia Señor Padre Pero tú conoces La necesidad Señor A la distancia Mira que buena da vuelta Que esa vocina Dios mío Jehová Padre Que entre poderosamente Dios mío Donde haya una vida Padre Salva al Espíritu Santo Dice la palabra Que tú viniste a convencer Al hombre de pecado De juicio De justicia Dios mío Y que seas tú obrando Que seas tú rompiendo cadenas Que seas tú libertando De manera poderosa Jehová Habla mi vida Habla el pueblo Habla a todos aquellos Que están escuchando En esta hora Dios mío Que tu gloria Dios mío Padre Que se haga sentir De manera especial Señor Padre Que se haga Paltable Dios mío Padre Que cada ojo Queda atónito Bajo tu gloria Bajo tu poder Dios mío Y si hay alguien Enferno Suénalo para tu gloria Confirma tu palabra Con milagro Prodigio Y maravilla En el nombre de Jesús A mí se puede sentar Pero no siente la alabanza A su nombre gloria Te adoramos Jesús Ahorita Como en menos de 20 A 25 minutos Ustedes van Uno a uno Poco a poco Y van entrando A los instrumentos Y van tocando Suavemente También Gloria al Señor Así que Pónganse ese necesito ahí Gloria al Señor A lo que Dios me da Para atraer al pueblo Amén Ya conocemos el tema Mientras más me oprimen Más me multiplicaré Te adoramos Jesús La Biblia habla Que Dios había Declarado Había dado esta promesa O le había dejado saber Abraham Lo que iba a suceder Con el pueblo El cual Dios había escogido A través de Abraham Gloria al Señor Te adoramos Jesús En el capítulo 15 Verso 14 Ahí donde Dios Le dice a Abraham Después de que le habla De la descendencia Después que Dios Le habla Amén De lo que va a manifestar De que iba a ser Padre de muchedumbre Amén Gloria al Señor Dios establece Le habla Le deja saber Abraham Amén Gloria al Señor Que el pueblo Entrará a tierra Alejana Gloria al Señor Donde va a ser Oprimido Amén Poderoso Dios Donde va a ser Cautivo Amén Por ese pueblo Pero que Dios Amén Lo iba a sacar Después de 400 años Amén Cuando Dios Esta vez Esta palabra Está hablando Sobre lo que viene Sobre los sucesos Tú sabes Cuantas promesas Dios nos ha hablado Tú sabes Cuantas cosas Dios lo ha establecido Lo ha dicho Antemano Gloria al Señor De que cuando dice La Biblia Que Dios Antes de que suceda algo Dios se los revela Primeramente Que a los profetas Y cuando Dios Revela algo Con anticipación Es porque viene En camino A su nombre Gloria Lo que sucede En esto En estas cosas Es iglesia Que cuando Dios Nos da una promesa Nosotros Se nos olvida Amén Dice que este pueblo Gloria al Señor A través de José José fue vendido Después Gloria al Señor A los 17 años Tuvo 13 años Amén Sirviendo como esclavo Pero era Parte del plan de Dios De entrar Lo que Dios Había hablado Sobre Abraham De que este pueblo Iba a entrar Sobre tierras alejanas Amén Aleluya Y de que iba a ser Cautivo Amén Por los enemigos Pero era para Dios Glorificarse De dejar entender De que todavía Dios Se manifiesta Como Él quiere Y Él hace con nosotros Lo que Él quiere A su nombre Gloria Oiga bien Oiga bien Oiga bien iglesia Cuando este pueblo Que cuando José Amén Revela los sueños Estoy adelantando un poquito Amén Gloria al Señor El mensaje Ahora Llega donde Quiero llegar A su nombre Gloria Cuando Cuando José Llega a Egipto Después que revela Aquel sueño Al faraón El faraón Gloria al Señor Lo constituye Segundo Armando De Egipto Amén A través de José Amén Entra El pueblo De Dios Sobre 70 familias Que entraron A Egipto Pero dice la Biblia Que llegó un momento dado Amén Que esa generación Pasó Gloria al Señor Y el rey Que se había levantado En Egipto No conocía A José A su nombre Gloria No conocía Amén El pueblo Que vino De parte de Dios A entrar bajo cautiverio Gloria al Señor Pero dice la Biblia Que este rey Se antojó de tomar Esclavizar a este pueblo De oprimir De tal magnitud Gloria al Señor De llevarlo al lodo A la destrucción A la derriba Gloria a la Jehová Y quitarle todo Lo que Dios Había permitido Todas sus bendiciones Este pueblo Entra en ese cautiverio Este pueblo Entra Bajo el mando De este nuevo rey Amén Y hace con ellos Lo que le diera La gana Pero eran planes De Dios Que Dios Había establecido Gloria al Señor De que Abraham Le había dicho Abraham Recuerda Entrará el pueblo Gloria al Señor Bajo cautiverio En tierras lejanas A su nombre Gloria Y allí va a ser Oprimido Tú sabes cuánta gente Están oprimidas Hoy en día Tú sabes cuántas familias Están oprimidas Hoy en día Porque se ha levantado El faraón De este siglo Se ha levantado El faraón Para oprimir La familia Los matrimonios Los hogares Amén Para detener De tal magnitud Gloria a seguir De dejar entender Que Satanás Es el que gobierna Pero mientras la iglesia Alaba a un Dios poderoso El Espíritu Santo Sigue moviéndose Oh mi alma Te adora Jesús Este pueblo Entra bajo cautiverio Dice que Levantaron Capataces Donde le hacía La vida Imposible Al pueblo De Israel El pueblo De Israel Comienza Gloria al Señor A multiplicarse De tal magnitud Pero ¿De qué vale Yo multiplicarme Y quedarme En el mismo lugar? ¿De qué vale Yo crecer Y seguir En la misma Vuelta En la misma Redonda Gloria al Señor ¿De qué vale Gloria al Señor Levantarme Gloria al Señor Seguir creciendo Y seguir Con los mismos hábitos Con las mismas Cosas Gloria al Señor Porque si yo crezco Es para multiplicar Entre mecer Es listo Dejándole entender Que Jehová Está como Poderoso Gigante Y de Dios Y adoramos Jesús Aparte de que Yo quiero Que usted entienda Iglesia Que lo que voy a traer Lo que estoy predicando Es que usted entienda De que Israel Dice la Biblia Que mientras el pueblo Mientras los egipcios Los oprimían Ellos se multiplicaban Dice que el faraón Temía A esta nación Mira qué cosa Y por eso Astusiamente Con sabiduría Este faraón Trabajó A Israel Israel Estaba bajo El cautiverio De este faraón Pero Él no sabía Que algún día Venía algún libertador Ellos sabían Que iba a ser Liberado De las manos De Jehová Pero mientras más Mientras más Lo oprimía Dice la Biblia Se multiplicaban Comenzaban a crecer Comenzaban a avanzar Pero avanzaba En el mismo lugar Avanzaba En la misma forma Gloria De pensar Avanzaba En la misma manera Gloria Señor De la misma manera Que el faraón Lo esclavizaba Trabajando con lodo Siendo carpintero Siendo De construcción Gloria Señor Gloria Señor Y este pueblo Lo seguía oprimiendo Este egipto Lo seguía oprimiendo A este pueblo A esta nación Pero yo seguía Igualmente En el mismo cautiverio En el mismo lugar Te adoramos Jesús Oiga bien Iglesia Si este faraón Con astucia Logró Desparalizar A una nación Porque ellos Temían De que el pueblo En la nación De Israel Se uniera A sus enemigos Y por ser Unidos A sus enemigos Ellos fueron vencidos Por eso que El enemigo Trabajas tú Astuciamente Por eso que El enemigo Trabaja Gloria Señor De una manera Como oprimirte Como sacarte Jugo Como esclavizarte Como paralizar Tu vida Como detener Tu familia Como detener A tus hijos Por eso Por eso Vemos Mucha juventud Matándose Por eso Vemos hoy en día El suicidio Está acampando En la familia Porque no buscan No buscan solución Pero no la consiguen Te adoramos Te adoramos Esto comienza Desde el gobierno Hacia acá Iglesia El gobierno Quizá Busque toda Alternativa Para solucionar En nuestra isla Parar El suicidio Parar La matanza Oye Aleluya Por eso No le toca Al gobierno Eso le toca A la iglesia Que tiene poder Vive Dios El enemigo Está oprimiendo A ti Iglesia El enemigo Está oprimiendo A los jóvenes El enemigo Está oprimiendo A aquellos Que tratan De adorar A Dios De alabar Su nombre Pero el enemigo ¿Qué hace? Sigue oprimiéndote Y a veces Gloria Señor Entramos Un hoyo Y Gloria Salimos De ese hoyo Y entramos En otro hoyo En otro problema Dice que Este faraón Trabajó Astuciamente Israel Porque temía Mira que cosa Israel Sabiendo Que hay un Dios Poderoso Porque los ancianos Ellos llevaron La secuencia De que venía De que Dios Le iba a sacar De esa esclavitud De esa esclavitud Entonces Cuando Dios Se les revela A Moisés Oye Para donde Dios Vio a Moisés A los ancianos No lo envía A los jóvenes Sino a los ancianos Los que tienen Conocimiento De lo que Dios Había hablado Hace 400 años En el tiempo Que estaba Extraer Gloria Y el Señor Anden en aquel Privilegio Porque mientras Gozaba En José Todo era Buenísimo Mientras estaba José Mientras estaba José Allí se gozaba Se fiestaba Estaban aparte De los egipcios Gloria En el Señor Pero cuando murió Esta generación La primera La segunda La tercera Ya que el nuevo Faraón Que se levantó No conocía José Mira que cosa Porque para ellos Llevar Gloria Algo escrito O sea En piedras Y en piel Pero se supone Que eso Lo llevara Bajo Bajo Ese criterio Que cuando se levantara Un nuevo Faraón Supiera que Ese pueblo Era de Dios Pero Dios Dijo Esa gente Van a ser Esclavizadas Esa gente Van a ser Oprimidas Esa gente Va El faraón Va a reconocer Que yo soy Jehová Gloria Jehová Y que ese Es el pueblo De Dios Es la nación De Dios Mira que cosa El faraón Temía Israel Seguía Bajo Esclavitud El faraón Temía A la nación Y la nación No entendía De que Dios Podía librarlo De las guerras Del faraón Y así hay gente Poderoso Dios Que conoce Que Dios Puede hacer algo Pero no creen En Dios Que conoce Que Dios Puede manifestarse Pero no cree Que Dios Puede liberarlo De las guerras Del diablo Oh alma mía Adora a Jesús Alma mía Adora a Jesús Alma mía Adora a Jesús Pero esta es tu noche Tú tienes El Dios viviente El Dios poderoso Vive Dios Aleluya Usted tiene algo En sus manos Iglesia Usted tiene potestad Jesucristo dijo Un momento dado Yo me iré al cielo Pero Dios me ha dado Toda potestad Toda potestad Ha sido dada Sobre mí Pero esa potestad La he dado Sobre la iglesia Vive Dios Y si esa potestad Está sobre la iglesia Quiere decir Que yo tengo que Poder Yo tengo que Autoridad Yo tengo que Dominio sobre los demonios ¿Estamos entendiendo iglesia? Estamos aquí Estamos aquí A su nombre Usted tiene ese poder Usted tiene esa autoridad Vamos Vamos a sacarle El faraón Gloria a Dios Aleluya Que te está oprimiendo Que quiere acabar contigo Que quiere destruirte Que quiere derribarte Que quiere oprimir tu familia Pero usted no se lo va a permitir Mira que cosa Dice que mientras Lo oprimía Ellos crecían Se multiplicaban Avanzaban Pero seguían que En el mismo lugar Porque temían al faraón Y el faraón Le tenía miedo a ellos Le adoramos Jesús Tú sabes Que el diablo le tiene miedo A una mujer de rodillas Tú sabes Que el diablo le tiene miedo A un joven de rodillas Usted sabe Que el diablo le tiene miedo A una mujer de rodillas Usted sabe Que el diablo le tiene miedo A un hombre de rodillas Usted sabe Que el diablo le tiene miedo A una iglesia de rodillas Vive Dios Usted quizá le tenga el miedo Miedo Y el diablo sabe Él sabe que tiene miedo Aleluya Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel El pueblo de Israel le tenía miedo al farao Y el farao le tenía temor a ellos Porque era grande Era una nación grande Poderosa en las manos de Dios A su nombre, gloria De Dios Y adoramos a Jesús Ellos se exprimían y seguían en el mismo lugar Usted no puede quedarse en el mismo lugar Mientras el enemigo lo exprimió Usted va a multiplicar los dones Usted va a multiplicar su trabajo Usted va a multiplicar su oración Usted va a multiplicar los ayunos ¿Qué pasó? Estamos aquí Poderoso Dios Mientras el enemigo trate de oprimir su iglesia Usted va a decir No, mi iglesia van a venir 10 vidas más para el Señor Estamos aquí iglesia Mientras el enemigo lo oprima Usted dice Yo voy a ver a la gente sanándose A su nombre Yo voy a ver a mis hermanos creciendo Ay, hermano Alma mía, adoramos a Jesús Yo voy a ver al pueblo de Dios multiplicándose Y de Dios, aleluya A su nombre, gloria Mientras falta de oprimir usted va a crecer Usted no va a ser como el pueblo de Dios Ellos crecían, se multiplicaban Pero seguían en el mismo hoyo Crecían, pero en el mismo lugar Crecían en el mismo trabajo que el faraón le daba En lo mismo oficio Seguían que era misma esclavitud No, porque si Dios me hizo libre, libre yo soy Si Dios me hizo libre, libre yo soy Si Dios dijo que está conmigo Voy a andar con él y él va a andar conmigo Y mientras más me oprima Más me multiplicaré Y de Dios Oh, alma mía, adora a Jesucristo Y de ahí en el mismo lugar Pero usted no va a estar en el mismo lugar Usted va a crecer Usted va a multiplicarse Usted va a ver la gloria Usted va a ver manifestaciones como nunca antes Diga lo que diga Diga el hombre lo negativo Salga los diagnósticos negativos Salga los problemas negativos Pero Dios va a pelear la batalla Y Dios va el poderoso Está con vosotros Usted no puede temer Sea más fuerte las pruebas Sea más fuerte las enfermedades Sea más fuerte las luchas Sea más fuerte la escasez Sea más fuerte, amén Que se levante el paladín Se levante el faraón Se levante Tobía Se levante Gloria y aleluya El diablo Los demonios Pero más me voy a multiplicar en el Señor Más voy a ver su gloria Más voy a ver su poder Más voy a ver los hermanos salvándose Para la gloria y honra de Cristo Voy más que nunca a ver la familia salvándose para Dios Vive Dios Pero no podemos Mientras el enemigo te oprima No te puedes quedar llorando Me escucha amigos Iglesia No nos podemos quedar rendidos Gloria y aleluya Esperando Que alguien venga a darnos la mano No, ya Dios te dio la mano Dios te dice camina Dios te dice marcha Dios te dice confía Dios te dice yo estoy contigo Dios te dice Donde quiera que tú vayas Ahí yo estoy Pues hay que creer en esa palabra Porque Cristo dijo Yo me iré Por enviarme aquí al Consolador Y estaría con vosotros todos los días Para el fin del mundo ¿Sí o no? Y si Él va a estar con nosotros Óyelo bien No es que va a estar al lado de nosotros Sino que Él está en nosotros Y si está en nosotros Es que voy a caminar por fe Voy a caminar no por vista Sino por fe No voy a caminar Aleluya Por lo que me diga Sino por fe Aleluya Ay a su nombre sea la gloria No me importa lo que diga Soy raro Voy a caminar por fe Aleluya Y adoramos Jesús Hay que caminar por fe Ya es hora de caminar De creerle a Dios Como más fuertes sean los problemas Mi fe sigue fusionando Mientras más ataque venga el enemigo Mientras más me oprima Mi fe sigue en función Creyéndole a Dios Viendo su maravilla Viendo su poder Viendo su gloria Aunque veamos los hijos Que van de mal en peor Pero Dios lo va a rescatar Aunque veamos nuestros esposos El gloria se va en el vicio En el pecado En las cárcel Pero yo le voy a creer a Dios De que Dios se va a glorificar Vive Dios No se quede en el mismo lugar iglesia Hay que entrar en la presencia de Dios Traigo este tema Gloria al Señor Porque es triste Ver muchos hermanos Que el enemigo los oprime Que el diablo los ataca Les perturba sus mentes Los trata de destruirlos Y a un amigo Casi en estos meses Lo que se ha visto Hombre mata a niños Y luego se quita la vida Hombre mata a mujeres Y luego se quita la vida Hombre ataca a la esposa Y luego se quita la vida Es una ola demoníaca Que el enemigo ha levantado Ha hecho, ha planificado Óigalo bien iglesia Pero la iglesia que ora Que vela Óigalo bien aleluya Comenzamos que A desatar toda esa obra maligna A romper todas esas cadenas Amén No permitirle al enemigo Que siga oprimiendo A nuestra familia A nuestro vecino A nuestra vecina A nuestro vecindario A nuestro barrio A nuestra ciudad A nuestro Puerto Rico No, 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 no No le permite Óigalo bien Usted es luz En medio de tiniebla Y de Dios Cristo viene Dígale que está a su lado Cristo viene Dile, Cristo viene Poderoso Dios Escucha un poco Estos tipos de mensajes De que Cristo viene pronto De que Cristo vuelve En una nube Y todo ojo lo verá Y llamará a la iglesia Con voz de trompeta Y la iglesia subirá Oye, los muertos en Cristo Resucitarán primero Y los que están quedando en la tierra Subirán al cielo A morar con Cristo ¿Cuánto se va para el cielo? Gloria al Santo Aleluya Ahora, escuchen bien esta parte Los Israel Mientras los primeras Se multiplicaban Pero seguían en el mismo lugar Pero yo quiero que usted haga Como esta mujer Esta mujer La viuda de Zaresta Me gusta hablar mucho de esta mujer ¿Sabe por qué? Porque era una mujer gentil La viuda de Zaresta De Zidón Era un lugar pagano Un lugar donde era Jezabel ¿Amén? Y dice Jesús Un momento dado Yo envié El profeta Elías Fue enviado A una mujer viuda De Zaresta Y tantas viudas Que había en Israel Aleluya Y Dios lo envió ¿A dónde? A la ciudad de Zaresta De Zidón Mira qué cosa Tantas viudas en Israel Y Dios envió a Elías A la ciudad de Zaresta De Zidón Pero dice la Biblia Que esta mujer Tenía que Un poco de harina Y un poco de aceite ¿Amén? Harina ¿Amén? Lo podemos simbolizar La palabra de Dios Pero la palabra Si era poquito Que si que escaseaba La palabra de Dios En Zidón Y sobre la vida De esta mujer Y la unción ¿Amén? O como usted lo quiera simbolizar O la unción O el Espíritu Santo Y ella lo que tenía Era un poco De aceite ¿Amén? Poderoso Dios Por estas dos combinaciones Ella hacía su arepa ¿Amén? O su pan Gloria al Señor Pero dice la Biblia Dios dice Yo te tengo Una mujer preparada Que te va a dar de comer O que te va a bendecir Mira que cosa Y donde Dios lo envía A donde una mujer Lo que tenía Un poco de aceite Y un poco de harina En otras palabras Esta mujer no tenía nada Vive Dios Y a veces No entendemos Los misterios de Dios Pero cuando tú Comienzas a entender Es Cuando tú dices Señor no te doy nada ¿Qué yo le voy a dar A este profeta? ¿Qué le voy a ¿Cómo voy a Bendecir a este hombre? Y el profeta Le dice Mujer dame de beber Y cuando ella Le va a buscar agua Él le dice Pero antes de que me dé agua Me dé de tomar Yo quiero que me dé Un poco De esa tortita Que vas a hacer ¿Vaya qué cosa? Y dice Mira lo que yo tengo Es un poquito de harina Y un poquito De aceite Y el enemigo Trabaja Sutilmente En la mente Del hombre Gloria al Señor Que quizás Estés pasando Por una escasez Tan fuerte Como estaba Esta mujer Porque había un hambre Gloria al Señor En esta ciudad Donde se comía A los niños crudos Mataba a los bebés Para comerse Para sobrevivir Porque había Tres Había El profeta Había establecido Tres años Y medio Y medio Y medio De que no Iba a llover Sobre Israel Y los animales Muriéndose Y el ganó Muriéndose Y la gente Sedienta Y la gente Desesperada Como dice No para Puerto Rico Esto está fuerte Gloria al Señor Y si está fuerte Iglesia Y casi la gente Metió a los malls Se dañó esto aquí Dicen que en Puerto Rico Hay tanta necesidad Pero si tú vas a los shopping A los Walmart Y todos estos lugares La gente comprando Y hay necesidad en Puerto Rico Jejeje A su nombre Gloria Y es algo Como que no Se puede entender Y es algo Igualmente como esta mujer Yo no estoy diciendo Que sea malo Pues usted tiene el dinero Usted va y compra Ese es su dinero Usted sabe lo que usted Entienda con él Amén Pero lo que usted Quiero decirle Lo que yo quiero Traer es Iglesia ¿Cómo puedo decir Que en Puerto Rico Hay tanta necesidad Y la gente Comprando televisores Grandes Muebles Grandes Carros Grandes Y cuantas cosas Amén Que bueno Que siga así Que sí que la bendición Está fluyendo en tu casa Pero no diga Que en Puerto Rico Hay necesidad Cuando tú estás bendecido Vive Dios De eso es lo que yo quiero decir Si tú estás bendecido ¿Cómo vas a decir Que estás en necesidad? Amén Y el misterio Había un escasez En esta casa Y el profeta Le dice La mujer le dice Lo que tengo Un poquito de harina Un poquito de aceite Es para hacerlo Comerlo Y echarnos a morir Ya ella estableció Amén Su muerte Ya ella lo profetizó Lo dijo Poquito para comer Y echarnos a morir Y adoramos a Jesús Y adoramos a Jesús Porque ya No Gloria al Señor Ya ella no contaba Con más nada Una mujer viuda Con su único hijo Gloria al Señor Y así trabaja el enemigo Come Y mañana te llevo Y mañana te llevo Te mueres Porque ya Dios No te escucha Pero que lindo Cuando llega el profeta De Dios Dígale Dígale que estás en la Que lindo Cuando llega el profeta De Dios Dígase Dígase Que lindo Cuando llega el profeta De Dios Para decirte Que no te vas a morir Dígase Dígase Que para decirte Que estás Tras vas a multiplicar Ay A su nombre A su nombre Gloria Y el profeta Dice Dame a mi primero Dios Diciéndole al profeta Dame a mi primero Cuanto le van a dar Cuanto le están dando A Dios primero Dos o tres manos Nada más Aquí Que paso Dos o tres manos Nada más Cuanto le están dando A Dios primero Cuando pruebas A Dios Le está apretando Dice la Biblia Pero hoy El que le presta A Dios Ese dinero Esa bendición Viene en grande Amén Te adoramos a Dios Vive Dios Y dice Y ella dice Pero lo que tengo Es para comerlo Y echarnos a morir Pero el profeta le dice Pero así dice Dios Vive Dios Que tu harina Y tu aceite No escaseará Y en otras palabras Por las palabras Que has dicho En esa voy a creer En esa palabra Me voy a multiplicar En esa palabra La voy a creer Al Dios Al Dios Que tú le sirves Gloria Oh yo no sé Si tú lo puedes adorar Yo no sé Si tú lo puedes adorar Aleluya En tu escasez Mientras la escasez Te quiere oprimir Dios te va a bendecir Pero usted tiene que creer Dice la Biblia Que esta mujer Fue a preparar La tortita Para el profeta Le dio primero El profeta Que comió Él Y comió su Comió la casa Dice Y comió la casa Que dice Que había más gente En la casa Es lo que yo puedo entender Aquí Dice Comió ella Y comió su casa A su nombre Gloria Y el tiempo Que había Escasez En todos lugares Menos en la casa De esta mujer pagana En la casa De esta mujer